Yo no sé qué tiene el vino que a veces me hace temblar Con un jarrito que tome me viene por conversar Y esperando madrugada recuerdo me hacen llorar Penas de hombre junto al vino, peligrosa en la juntura Uno con otro se ayudan a buscar la sepultura Se le pone ciega el alma, no ve ni el sol que lo alumbra El vino negro que tengo debe tener corazón Porque le gustan los versos con referencia al amor Porque le gustan los versos con referencia al amor Si sola se da la vida hay que hacerla acompañar Donde habrá mejor amigo que un vino de soledad No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar Ya me voy quedando solo, que noche me cubrirá Mi canto se lleva el viento y el vino se quedará Mareándome el pensamiento el vino se quedará El vino negro que tengo debe tener corazón Porque le gustan los versos con referencia al amor Porque le gustan los versos con referencia al amor No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar